Los Atigrados también en plena etapa de pretemporada, ahora. Soy Bernardo Cuesta, argentino, 1172, y bueno, soy el nuevo refuerzo del Strong. El delantero de 28 años ya se encuentra en la PAX. Firmará un contrato que lo vinculará a la institución atigrada hasta diciembre. El centro delantero que puede moverse por dentro o por fuera, veloz, siempre un movimiento, así que, bueno, básicamente eso es eso. La participación del club en Copa Libertadores lo sedujo. Jugar una Copa Internacional, y bueno, el hecho de que es un club muy grande en Bolivia, así que bueno, esperando empezar este nuevo camino para lograr cosas importantes. Posee un importante palmarés. Bueno, arranqué en Rosario, tiro federal, después tuve la oportunidad de ir a Perú, al Medgar, durante más de dos años, y bueno, hoy me toca emprender un nuevo camino y llegar a Bolivia, a La Paz, a jugar al tigre. A continuación, un mensaje destinado para el hincha tigrado. Siempre el hincha quiere lograr festejos, quiere lograr cosas importantes, así que bueno, por eso estamos acá, para aportar nuestro granito de arena y bueno, llegar a hacer las cosas de la mejor manera. ¡Gracias!